señoras y señores se viene la tragedia vamos a hacer aperturas por estos big time los cuales de john está muy bien si buen pase para medio centro va de maravilla probablemente araujo está roto completamente lateral defensivo pero también hay otras opciones así que piénsenla muy bien ser y roberto se ve muy completo lo puedes utilizar de interior de lateral y también de medio centro y dentro de la cajita pues hay algunos jugadores interesantes pero si tú ya tienes mucho tiempo jugando probablemente tengas estos u otros jugadores mejores vamos a hacer aperturas muchas gracias en el chat por estar aquí vamos a hacer el 223 que dicen por ahí en el chat y vamos a ver qué sale ok respiren respiramos bienvenido terstegen está perseguen y ya valió cacahuate chicos se viene terstegen dejen este rico y sabroso like por terstegen señores 1 2 1 2 1 2 no me siento como los hombres de afuera con la fe esto creo que ya son destacados no son destacados el calvo es el calvo hermano oriol romeu no george sabes que sabes que mi cuenta secundaria tiré 900 mensajes salió sala y salió esa animación no salieron luces no salieron nada salió la misma limán y la misma animación que estás viendo aquí me salió con sala por eso ya no sé mi hermano ya no sé cuando dices tú a haber que cuando sale en juego pirotécnico si es verdad está garantizado pero no siempre es así ya lo hice yo hermano ya lo hice y tengo el vídeo ahorita te lo muestro bueno lo tengo en la en la pat la tengo en la xiaomi entonces yo creo que no te lo voy a poder mostrar quién era el que me dijo 23 duérmano chicos duérmano duérmano jose hernández era el 223 vamos silenciado 300 segundos todo el que vea 223 lo voy a silenciar santiago frank silenciado 300 segundos co se viene 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 elbert bienvenido bienvenido a tercero en chicos aquí estamos a 10 no falta mucho para que paguen youtube 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 11 15 13 16 16 15 15 15 16 Vallejo. Oye, es cierto, muchas gracias a los que me siguen en TikTok. El video de las aperturas de los Showtime tiene más de 100.000 visitas. Muchas gracias. Ya somos 50.000, por cierto. ¿Todo lo cancela? Ok, vale. Una cancelada. Dos canceladas. Y la tercera, la buena. Pero ahí les va un anuncio. Léeme el mensaje destacado dice Reni Menchán. Ahorita, Reni. Dame un segundo. Si me sale épico, te lo dedico. Nada, hermano. Konami se va a cobrar Konami se va a cobrar los dos Showtime que me acaban. Ah, era de adentro. Claro, ahora le cambias. Ahora le cambias, George. Te voy a quitar el moderador para que se te quite. Nos queda un tiro más, chicos. De 900. El último de 900. Esa. Último de 900, señores. Si te sale, te rapas. Y si no, te baneo para siempre. Se viene el ser hiromuerto. Se vienen tres estrellas. David Cáceres. 8, 1, 2, 8. No, ¿cómo voy a ser 8, David Cáceres? Gracias por esos cinco meses, manco. Ya, de una, mi hermano. De una, de una, de una. Así. Todo o nada. Sin toqueteos. Oye, te... Que no te resté bien es destacado. Porque... Y la chispita. Los colores. No les dije, pues. Es que ya no sé, chicos. Yo ya no sé cómo es la nueva animación. Por más que digas. No, que las lucecitas de colores. No, que las lucecitas acá. No, que el otro. Lo que sí es seguro es que cuando te sale los juegos pirotécnicos. Épico garantizado. Dejen su like. Suscríbanse, por favor. Si no dejan su like, van a descender a división 10. Venga, chicos. Ando delicado, salud. Viendo tu directo. Vete a descansar, hermano. Si sales, te dedico a este épico. La sangre. Me están sangrando. Bonito, hermano. Bonito. Oye, ¿qué no habían dormido el Ronald Max? Duérmelo 24 horas, chicos. Se vienen los tres juntos. Vengo del futuro. Ah, siempre lo que dice el botcito se cumple, ¿eh? Lo único que pido es que no me salga el cojo de Sergio Romuerto. Ahora, ojo, ya tengo el show time. Por eso... Frenky. Ahí está. Ese es, ese es, ese es. Lo predijo el botcito, chicos. El botcito dijo. Háganle caso al botcito. Bienvenido, Ronald Araujo. Una bestia, hermano. Bienvenido al mejor central del mundo en la actualidad. Bienvenido. Vamos. Sí, señor. Vea, es una bestia, hermano. Es que es una bestia este. La de Riquelme. No, 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 no. Ay, no viene con sorpresa. Qué mala suerte. Listo. Ya quedó, ¿no? Ya quedó. Yo creo que el más importante para mí es Araujo. Miren, miren a quién voy a guardar. A Guler. Arda Guler. No, 10 clásico. ¿En serio, Guler? No, sácate. ¿Cómo que 10 clásico cojo? Vámonos a dormir. ¿Algún ritual para abrir la caja? Monedas. No hay otro ritual. Moneditas, mi hermano. Bueno, chicos. Hasta aquí el video y todas las aperturas. Muchas gracias a las personas que me acompañaron aquí en directo. A ver, piénsenla muy bien si van a hacer aperturas. Ya saben, cajas como esta requiere muchas monedas. Sí. ¿Qué te salió con 100 monedas? Lo sé. Tú tienes mucha suerte. No te bañaste. Lo que tú quieras. Pero hay personas que se tienen que gastar muchas como incluso lo hicimos nosotros aquí durante el directo. Nos gastamos aproximadamente como 4 o 5 de 900. O sea, 5 mil monedas, ¿no? 5 mil monedas aproximadamente o algo así. Y solamente nos salió Araujo, Terstegen y Oriol Romeu. ¿Ok? Así que piénsenla muy bien si vas a hacer aperturas. Te deseo mucha suerte. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos los que estuvieron aquí en directo. Les agradezco todo el apoyo. Todos los que se suscribieron dejaron su like. Y pues nada. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chao, YouTube. Dice por ahí los cojitos. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Gracias a todos. En serio.